Así es como le damos inicio a esta lucha superestelar donde tenemos a Clara y al mismo Black Golden donde van a enfrentar a la dinastía de Cagadillo, nada más y menos a Rey Plata y a Aerosene, cara a cara, frente a frente Hay que recordar que esta lucha viene desde la arena Olimpia y ahora vemos que se van a enfrentar entre ambos y hizo falta nada más y menos Golden Boy y también nos acompañó su compañero Alberto Enrique ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos aquí desde la arena de rogar de paz y esta es una sesión de lucha de la lancha que ya viene a Cagadillo y se van a dar de aquí con todo porque la verdad es que yo voy a quedar conformes con los resultados Sí, nada más y menos, escuchamos el anuncio sobre esta lucha pero ya vimos que Aerosene y Rey Plata que se van a enfrentar en esta lucha, una lucha sensacional, lo que les van a ver entre esos cuatro luchadores en una sola lucha, en una sola caída Así es que ya está a punto de enfrentarse y aquí va a haber sangre, va a haber dolor, va a haber todo Bien, nada más y menos, qué presentación, la del mismo petardo en esta lucha y así es como iniciamos esta primera caída en esta lucha ¿Quién serán los que van a estar sobre este ring? Vemos que ahora sí, el mismo Aerosene y Rey Plata ¡Aerosene se le está poniendo al mismo referee! ¡Venga, venga! El petardo, viene con todo Bueno, así que este de un chico viene con todos, se pone con el petardo se pone con todo el mundo, este Aerosene que parece que era y solo lo cae en su casa, y aquí viene a desquitarse porque se ve el tabuelito tuyo solos Oye, yo creí que la lucha era contra José Anderguilar, el mismo Black Golden pero parece que es contra Aerosene y ahora sí se están viendo cara a cara y lo está retando, ¿no? contra el mismo petardo y ahora sí, el petardo le está diciendo que le va a dar la victoria, ¿eh? Miradito con esto porque aquí se hacen de palabras ya pongan a saludar vivamente con nosotros que vean esto, lo sé con nosotros, no con el petardo pero aquí vemos cómo se hacen de palabras, ya iniciamos con las acciones rápidamente, este Black Golden que sale con esas tijeras para la gente que es de plata y plata Oye, impresionante lo que viene ahora sí Black Golden, tremendo mortal, que es aventado por los míos también, Andy Guilherme, tremendo tope Mirad, dos topes de un lances impresionante contra el segundo y tercera cuerda de Andy Guilherme, de este Golden Boy, Black Golden que lo asistió porque hoy no pudo venir, así que no sé si tuvo miedo a esta dinastial de Delgadillo o si no, o si por alguna ocasión no vino pero aquí está, rápidamente para dar la victoria Oye, inmediatamente ya vemos a este Black Golden que está tratando de acoplarse al mío Andy Guilherme pero vemos que Rey Plata trata de llevarlo ahí con ese tremendo lazo que lo lleva hacia el mundo suelo, ¿eh? ¿Y dónde está Aerox Dream? que no lo veo y se ha quedado el mío Rey Plata solo, ¿no? Oye, pero rápidamente vemos que esto se va en el dos contra uno, ¿no? y podemos escuchar el grito, el grito de Andy Aguilar, ¿no? ya sube Aerox Dream y rápidamente lo detiene este Ked Black Golden, Andy Aguilar llevan la esquina y la esquina para seguirlo castigando que parece que van con tremendo lazo sobre la humanidad de este Ked Oye, es impresionante, tremendo castigo que le han culminado al mismo Aerox Dream hay que recordar que escuchamos un comentario en una entrevista por parte de Demen X Dream que dice, yo quiero hacer equipo con el mismo Aerox Dream a una lucha contra otros contrincantes pero ya vemos que el mismo Black Golden va a buscar pues el Aero buscando enormemente ¿y qué es lo que viene? ¿qué es lo que viene? Ya va a estar sobre sus tacas a las piernas, la gente pide pau y ya, no pone nada así para rendirlo vamos a preguntar uno pero solamente un segundo y rompen el castigo así es de que esto aún continúa pero continuamos con la desventaja como ya se acostumbró Sí, creo que sí como estás comentando momentos anteriores hay que recordar que como comentaban esto hubiese sido falso tremendas luchas ¡Tremenda plancha! La Godi me recordó y uno, dos y lo impide el mismo Rey Plata este luchador que antes portaba máscara y se despojó simplemente de la misma máscara Pues este Rey Plata es un muy buen luchador no igual que Aerox Dream y que bueno se necesita delgadillo como un Aerox Roman Power Boy Sauron vamos a decir el gadillo pero aquí vienen a imponer esto que es Aerox Dream y Rey Plata que traen un muy buen luchador ¡Wow! ¡Ve! y un tremendo golpe ahí tomanosísimo tomanosísimo para ellos me ha quedado con el ojo cuadrado no sé lo que cabe pasar y claro que sí una gran dinastía por parte de ellos y ve todo eso que han aprendido creo que cada quien hace su propio nombre y así vemos que el mismo Rey Plata Aerox Dream pues se vienen con todo creo que hasta el mismo nuestro camarógrafo golpeenlo no pasa nada nuestro camarógrafo nosotros lo pagamos tiene seguro pues su mamá tiene seguro ¿verdad? tenemos respuesta tenemos más de cuatro camarógrafos en la lista pero un Black Golden que viene corriendo viene huyendo le dice súbete papá y no se quiere subir ni a este muchacho que está en neguilar ni Black Golden parece que ya se quiere ir a su casa le dijo ya nos damos ya nos estamos ya nos damos pero esto todavía no se acaban continúa ya sube Sky Golden le puede subir el apoyo para el Golden oye este Black Golden que lo hemos visto pues en diferentes lugares y que más la capacidad la habilidad esa agilidad que estamos viendo sobre el ring el juego de cuerdas con el noblemente un poquito de resbalón pero vemos impresionantemente jugando con las cuerdas hace mismo Rey Plata es tremendo brutal que viene tremendo giro que lo lleva allí y ahora sí él afirma que lo va a llevar hacia el mismo parece que lo impidió cuidado me lo hace con Morales solamente solamente es eso una magia porque este muchacho que Rey Plata salió corriéndolo pero aquí viene el Aero Xtreet para encararlo para enfrentarlo rápidamente mire como uno brinca ay 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 cuidadito que lo reacciona esas patadas al nuestro rojosísimas para el que es Black Golden que lo hace salirse del ring y cuidadito que ya viene Ander Aguilar el duelo esperado Ander Aguilar contra Aero Xtreet oye y fíjate que a mí me hubiera gustado ver la revancha una vez más Golden Boy junto con Ander Aguilar pero ahora vemos que tijerazo que lleva el mismo Ander Aguilar hacia Aero Xtreet y ahora sí que es lo que va a suceder ahora sí se ha quedado muy mal Aero Xtreet lo va a llevar inmediatamente y creo que ahí lo va a llevar con tijerazo lo llevas en la misma lona con ese tijerazo y ahora sí Aero Xtreet se ha quedado impactado no hay respuesta por el mismo Aero Xtreet vuelve otra vez wow impresionante el estilo y nuevamente voy a aplicar la dosis que amenaza con volar pero aquí entra este que es Rey Plata lo salta lo brinca y cuidadito pero bueno que sal en la sentadera ahora sí que rápidamente se lleva el conteo de tres uno y no hay conteo señores no hay conteo esto continúa y una energía es que me recordaba hace unos años en la arena olympia con el perro callejero y con el buen vino esa tercera que estaba imparable entonces arena olympia sí creo que sí una gran escuela que hemos visto por parte de estos luchadores estos muchachos que han visto verse crecer en diferentes arenas que más en la club olympia donde lo vimos crecer y que más ahora los vemos aquí pues en esta zona de combate que es la N de Lug arena roberto paz y creo que ahora sí vamos a ver de plata en contra de Black Golden brinca por encima de su oponente tijerazo ahora sí lo lleva busca enormemente y el vuelo el vuelo ahí va a acabar todo va a acabar todo Golden Fly oh enormemente impresionante vuelo desde el tercer esquinero vuela como como una aguilita cuidadito cuidadito va a volar vuela pero rápidamente lo hace rebotar no va a rebotar y aquí vemos más acciones y se derralla cuidadito 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 ahí está ese rol hey hey que pasó que pasó eso fue faú y va a renger va a acotar va a acotar ese que es el petardo de escopeta no sé qué es escopeta oye no 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 esto fue faú yo acabo de ver con esos ojos que se me acaban a comer los gusanos pero vemos que el ganador es ahí el perro por interrumpirte pero ya vemos que ha ganado esta lucha bueno faú le pegó en la pierna no fue faú mami dice aquí una entrepierna no caro yo claro que sí ahí vemos por parte de Aeroxtreme y el escorpión dorado el escorpión dorado que viene con todo el mismo escorpión dorado vamos a escuchar los comentarios por parte de Andy Guilherme y las reacciones sobre esta lucha que va a suceder que va a comentar sobre esta revancha o que va a aproximar vamos a ver porque ya vienen por el micrófono y hay suel de palabras después de llevarse la victoria le levanta la mano a este que es Rey Plata Aeroxtreme que viene una facción que se presentó en la arena Jalisco con unos campeonatos de parejas muchísimas gracias por acompañarnos saludos a Daniel y nos vemos hasta la próxima nada más y menos aquí en Lucha Libre se le conoce vámonos estos Lucha Libre desde la arena robarte paz ¡Atención! ¡Para la próxima! Lucha ¡Atención! Lucha ¡Para la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.